Que nos hemos levantado de la sesión plenaria de desafuero del diputado del Parlasa en Quijano porque desde el principio hemos sostenido que la Asamblea Legislativa de El Salvador no es competente para conocer del proceso de desafuero de un miembro del Parlamento Centroamericano. El Tratado Constitutivo del Parlamento señala que el único organismo que puede levantar el cuero de uno de sus miembros es precisamente este organismo regional. Por lo tanto, no nos vamos a prestar como fracción legislativa a un acto ilegal e inconstitucional como el que estaba ocurriendo esta mañana en el Pleno Legislativo. En segundo lugar, debo decirles que la manera abrupta y sorpresiva con la que fue programada esta sesión especial se debe precisamente a que el gobierno y la bancada legislativa del partido de gobierno quieren desviar la atención de los problemas reales de El Salvador. A 48 horas de haber conocido que el gobierno de El Salvador pactó con pandillas, beneficios carcelarios y económicos hacen esta sesión plenaria especial para desviar la atención de las declaraciones que ha dado el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos donde vincula claramente a funcionarios.